Salsa Romántica 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 ¡Aquí dice! ¡Los te vas a hablar! ¡El regalísimo bebé! ¡Al contorno! ¡El agente del asunto de mayo que ya nos acompaña! ¡Aquí dice! ¡Quiero estar contigo! ¡Los te vas a dejar esta noche! ¡Papín García Carlos! ¡Hazerlo que sabía! ¡Hazerlo que sabía! ¡Es un pergunto serio! ¡Estalmé! ¡Fuera, no somos señores! ¡Merezamos esta noche! ¡Vuelve a los chicos! Esperan a tu papá ¡Aquí dice! ¡Aleguí! El saludo para ser el que mi amigo Obré Oye, te dejaré Porque sabes que te quiero Siempre yo me vuelvo a dormir Atero un punto y dice Para que el doctor ya ve Y su esposa ya pasión de Y se volveré Para ti y para ojalá Y su esposa próximamente es a pis De favorito siempre un día Yo quiero estar contigo Esperaré No, no, no No quiero 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 No quiero